Coniumo es un rincón escondido de la región del Bío Bío, donde la naturaleza y la tranquilidad se unen para crear un paraíso costero único. Situado en Tomé, a solo 30 kilómetros al norte de Concepción, Coniumo es conocido por sus impresionantes puntos turísticos, como la playa Necochea, la cual es ideal para un día de descanso y disfrute. El Cárpolite de Concepción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.